Hago en la Ticonga y me voy a dar la presa, me voy a dar la legalmente en el año 2004 en la Asociación Minera de Papo Chihuahua Entonces, cuatía, cuatía, cuatía y maitero, me está borrado, no sé, ahí ¿Y lo vimos, hermano? Siempre en la mitad de ahí, yo le dije allá, no hay mis documentos Estos son los documentos que... Este es el 2004 ¿2004? Todos los regales Están toditos los cédulos, los números de la gente que saca Todito Ellos por leyes... Y tiene todo Ahora, cuando la gente se organiza allá, ellos ya van a declarar Y esa planta... ¿Esa es el documento? Esa planta que Lampa monta, esa era de Minas Paraguay que sacó dos años Y ahora, trasladada de Minas Paraguay para seguir robando al gobierno Porque pregúntenle a la viceministra, usted es periodista Si Minas Paraguay cuánto rindió Minas Paraguay cuánto rindió Y ahora Lampa cuánto rindió de 2003 Ah, este periodista Nada, no hay No hay No hay No hay No hay Gracias.